Yo creo en la ciencia como una manera de reducir las desigualdades entre la gente, porque el problema número uno que nosotros tenemos en el mundo es la pobreza. Es un mundo complicado y nosotros podemos hacer un aporte importante para que esas diferencias se reduzcan. Y entonces hemos empezado un esfuerzo que nos tiene muy entusiasmados, que es utilizar ciencia de frontera, nanosciencia y nanotecnología, para aplicaciones en el área de salud. Y lo que tenemos en mente son el desarrollo de un dispositivo que puedas utilizarlo para la detección temprana de enfermedades infecciosas, sobre todo de enfermedades tropicales, que sería como una prueba de embarazo. Que es un poco la filosofía que nosotros estamos aplicando. Usar tecnología de punta para producir soluciones muy baratas. Esto es Earth Sky en Español.